La verdad me siento muy feliz de haber participado en esto y que nos den la oportunidad de escuelas de hacer esto, porque compartimos con distintos chicos, tuvimos distintos puntos de vista a cada uno. Ellos llenan de amor a nosotros y vamos con la mente llena. Es una forma de que nosotros podamos hablar sin que nadie nos critique y que podamos decir lo que de verdad sentimos. Me llena de orgullo saber que los jóvenes argentinos y tucumanos más que nada están muy bien encaminados. Esta experiencia es única e incomparable, creo que me hacía las preguntas, yo, ¿por qué yo voy y no hago otro? Todos sentimos la necesidad de querer cambiar y hacer algo nuevo. Que en Argentina se estén brindando estos espacios y encontrar una palabra para todos los chicos que están acá, que es futuro. Nos despiertan las ganas de querer participar, de querer unirnos. ¿Por qué no empezar de uno primero? ¿Por qué no dar el ejemplo? Creo que de eso se trata de escuelas. Y espero que estas propuestas que hicimos lleguen, o sea, lleguen y se cumplan. Ustedes son la Argentina del futuro y por eso este programa es tan importante, porque esa Argentina del futuro necesita encontrarse, necesita terminar con las peleas inútiles, necesita terminar con las discusiones y empezar a debatir, no discutir, a debatir, a intercambiar ideas como hicieron hoy ustedes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!